¡Con sentimientos! Porque ahora, porque ahora que te encuentro nuevamente Yo he notado que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando te hace tan feliz Lástima, que tu resentimiento esté tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima, que yo no pueda ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido, aunque ya no me quieras Me queda el recuerdo de nuestro amor Sé que vas a extrañarme, yo lo estoy haciendo No, 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 ayer y hoy Tú estás libre en tu mundo, yo en el mío preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor